Love is in the Air, el nuevo tráiler explora la relación de Serkan Bolak con su hija. Los nuevos episodios de la telenovela turca van a mostrar a la pareja en una situación muy diferente. ¿Qué ha pasado durante todo este tiempo? ¿Cómo será Serkan Bolak como padre? Es difícil imaginar al personaje de Kerem Bursin haciéndose cargo de su propia hija, pero eso es lo que van a explorar los nuevos episodios de la temporada 2 de Love is in the Air. La telenovela se encuentra en un descanso de sus emisiones en Turquía que se retomarán el próximo 9 de junio y Fox ha publicado un nuevo adelanto para ir abriendo el apetito. Si el anterior tráiler albergaba la gran sorpresa de que Eda y Serkan habían tenido una hija juntos, el nuevo avance nos permite ver otra faceta del arquitecto. No me gustas en absoluto, Serkan Bolak, le dice la pequeña a su padre. El sentimiento es mutuo, señorita. Esperemos que los sentimientos de ambos cambien a medida que se van conociendo. El adelanto también sugiere que la separación de los protagonistas ha podido deberse a una cuestión de salud. Serkan lleva a la niña a casa de Eda, Hande Ersel, que queda realmente sorprendida al verle. Es una reacción que también parece tener el empresario, que se pregunta si un tumor provoca alucinaciones. En el anterior tráiler la razón de su separación parecía muy diferente. «No dijiste que no quería saber de mi vida», le dice Eda antes de ser interrumpidos por su hija. No sabemos qué habrá pasado entre ellos, pero lo que está claro es que el final feliz que parecían tener en el desenlace de la primera temporada no ha durado mucho. Quizás el tumor de Serkan ha abierto una nueva disputa entre los dos. O ha aparecido un nuevo enemigo para evitar que estén juntos. O quizás los guionistas han encontrado otra manera de mantenerles separados. Todo puede ocurrir en la telenovela turca. En España las emisiones siguen como de costumbre. Todos los martes a las 11 de la noche hay un nuevo episodio en Telecinco. Divinity, además, tiene sesión doble turca de lunes a viernes, con un capítulo a las 17,45 h y otro a las 10 de la noche. Mientras tanto, para quienes prefieran ver la serie por streaming, está disponible al completo en mi tele bajo suscripción. Gracias por ver el video.